El Partido Revolucionario Institucional y su presidente César Camacho Quirós celebraron en compañía de los medios de comunicación el Día de la Candelaria. En la sede nacional del Tricolor, el PRI ofreció una tamaliza acompañada de dulces típicos mexicanos. El presidente del partido, César Camacho Quirós, fue el encargado de iniciar la tradición mexicana, la cual se celebra cada 2 de febrero con una tamaliza. Gracias a todos, si vienes a la tradición, aunque sea con unos días de diferencia, vamos a honrar las tradiciones mexicanas de César Camacho. De tanto hacerlo en la casa ya me habitué. ¿Es dulce? Es un delote, son verdes. ¿Verdes? No, hay dos. ¿Verdes? A ver, teniendo el miedo al azúcar. ¿Qué son sin las nueces, señor? ¿Ahí? Ahí. Ahí, camitas para. Bueno, los delotes también los son. Sí, sí, sí. A ver, órale, ángel, ángel. Se acaba, perdón. Saludario, el de loco.